En el acto principal, el ridículo. Mientras tú puedes ser feliz con alguien más, aquí estoy yo, loca, no te dejo de pensar. Es tan ridículo, me veo ridículo, creyendo ingenuamente que mi lado va a pasar. Y mientras tú besas a alguien más, como si nada te estoy yo, rechazando amores, no quiero nada. Es tan ridículo, me veo ridículo, sabiendo que alguien más muere por mí, y yo aquí pensando en ti.